No se crean que nosotros no Que caray, con suave y diferente Oye como viene el pico Ay, para que no hay humano No se crean que nosotros no Oye, con la barra arriba de la gente Canta lo suave, como Ay, para que no hay humano No se crean que nosotros no Pero que dicen como Que dicen que está en canta en la mesa Ay, ya Mira, la banda entera Que se ha acabado el verano con papá Así que todo el mundo dice Si quiero, si quiero En Cuba, no se puede decir Yes, como dice Yes, ay, no lo lo dice Yes, para que no hay Oye como dice mi gente Yes, como dice todo el mundo Yes, con la memoria La verdad, pero ya para todo Yes, y como dice la gente Yes, como dice la gana Yes, y como dice la gana Yes, y como dice la gana Yes, como dice la gana Yes, y como dice la gana Yes, y como dice la gana Kameee Yes, y como dice la gana Say, y repito Yes, y como dice mi anime Que la gente le manejó, que eso dice la miraba Que se pide los papagos otra vez, que eso es papagos otra vez Para que la gente se calle la otra, que estos caminos te tocan Como dice el coro, y como dice, no se oye nada Que eso es el cubano, compay, somos cubanos, que va Somos cubanos, que es la universidad para todos ¡lar y hay! Ah, y hay! ¡Yaaay! ¡Binan! ¡Ah, WIG!